Con extremas medidas de seguridad luego del atentado en la Champs-Élysées del jueves, mañana Francia va a las urnas. Todo indica que como es la tradición, habrá nuevamente segunda vuelta más adelante y todo indica también que quienes llegarían a esa segunda vuelta son el ex ministro de François Hollande, Emmanuel Macron, y la ultraderechista Marine Le Pen. Vemos un informe y lo analizamos entre todos y con un invitado especial. Más información www.más información www.más información www.más información.com Las elecciones presidenciales del próximo domingo en Francia podrían marcar un antes y un después en la historia de la Quinta República, dominada desde mediados de los 70, por un bipartidismo de facto entre conservadores y socialistas. Según los últimos sondeos, de los 11 candidatos inscritos para alcanzar el Palacio del Eliseo, cuatro tienen probabilidades de superar la primera vuelta, augurando un final abierto. Aunque las encuestas continúan dando como favoritos al candidato socioliberal, Emmanuel Macron, y a la ultraderechista Marine Le Pen. Empatados con el 23% de intención de voto, el izquierdista Jean-Luc Mélenchon les pisa los talones con el 20% de las preferencias, seguido por el conservador François Fillon, quien a pesar de los escándalos judiciales que salpicaron su campaña, se mantiene a flote con el 19%. Muy por detrás y sin posibilidades de acceder a un eventual balotaje, el 7 de mayo, el socialista Benoît Amon recoge sólo el 7,5% de las preferencias castigado por la fuga de votos desde la centroizquierda hacia Macron y Mélenchon, y la decepción con el gobierno de François Hollande. ¿Quién es quién en esta contienda rumbo a la presidencia? Con sólo 39 años, Emmanuel Macron, candidato de la Alianza Independiente en Marcha, es licenciado en Ciencias Políticas y fue socio de la banca Rochil, siendo designado en 2014 Ministro de Economía de Holanda. Proponiéndose como una alternativa a los partidos tradicionales, Macron se presenta como un liberal en lo social, partidario de la desregulación económica y del europeísmo a ultranza. Su principal rival en los sondeos, la líder del Frente Nacional, Marine Le Pen, apuesta por desvincularse de Europa, proponiendo a los franceses salir del euro y un referéndum similar al que provocó el Brexit. En un contexto de crisis económica y desempleo, la postulante ultraderechista logra conquistar a muchos con un discurso proteccionista a la manera de Donald Trump, prometiendo eficiencia en la administración pública y un mayor bienestar para los hogares franceses más desprotegidos. Face a la décomposition des candidatos officiels, el sistema ha secrétido de candidatos de substitution, de candidatos de rattrapaje en quelque sorte, como el filandreux, M. Macron, al centro, o el comunista, de más en más rosa, M. Mélenchon, a la izquierda. Objetivamente, nadie no es dupe. La única candidatura que tiene la oportunidad de renversar la casa, de conceder la oligarquía, es la que yo encargo. Acusando a sus adversarios políticos de pactar con el sistema, las propuestas de esta abogada de 48 años, hija del líder de extrema derecha, Jean-Marie Le Pen, son bien recibidas entre los votantes de las clases populares, afectadas por las consecuencias de la globalización económica, aunque sus posturas xenófobas y antieuropeístas, como el cierre de fronteras y el fin de la entrada de inmigrantes, provocan casi, en igual medida, apoyos y rechazos. Sí, estoy seguro de que vamos a ganar esta elección. ¿Por qué yo estoy seguro? Porque ustedes están aquí, porque ustedes me han acompañado, porque ustedes no han notado tremble, porque ustedes no han dejado impresionado. Y gracias a ustedes, gracias a su fuerza, gracias a su movilización, gracias a esta salle formidable, El ex primer ministro conservador, François Fillon, favorito en las secuestras, hasta que se destapó el llamado Penélope Gates, un escándalo por corrupción, que involucró a su mujer y a sus dos hijas, contratadas en empleos ficticios, fue reemplazado en el tercer lugar de las preferencias del electorado, por Jean-Luc Mélenchon, quien, desde el partido de izquierda, promete una revolución ciudadana, se declara admirador de Hugo Chávez y apoya las políticas de Vladimir Putin en Siria. Il faut combattre d'abord sur place et obtenir une coalition universelle contre toutes les positions matérielles, géographiques que pourraient occuper ces gens. Vous connaissez la situation en Syrie et en Irak. Clairement, les puissances régionales se battent à travers les milices terroristes qui sont là et qui alimentent des attentats dans nos pays. Donc nous devons tout faire par-dessus tout pour que la guerre cesse. Et pour que la guerre cesse, il faut qu'il y ait une coalition universelle dans laquelle se retrouvent tous ceux qui combattent ces actes-là. Un eventual balotage entre Mélenchon et Le Pen, alarma a Europa et, surtout, aux mercats financiers. Relegado à la quinta position en les consultes, le candidat socialiste Benoît Hamon sentit les embates de la interne en le parti gobernante sans contrar siquiera con le soutien du président François Hollande, quien, tras renunciar a la reelección por su baja popularidad, reconoce la fractura interna del socialismo. Con un alto porcentaje de indecisos y una probable alta abstención, solo 3 de cada 10 franceses tiene decidido su voto. El único escenario confirmado para este domingo es que los partidos tradicionales que gobernaron Francia en las últimas décadas, conservadores y socialistas, sufrirán una dura derrota. ¡Continue de dancer! 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 Completísimo el informe de la producción del noticiero sobre las elecciones de mañana en Francia. Le dijimos que íbamos a compartir el análisis con un invitado especial y está con nosotros Carlos Gaveta, periodista especializado en política internacional. Trabajaste en FranPresse, viviste 9 años en Francia, dirigiste Le Monde Diplomatique, muy vinculado con Francia. Carlos, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. Veíamos recién el informe y veíamos una de las primeras cuestiones que tocaba el informe tiene que ver con que seguramente mañana va a ser el fin del bipartidismo como se lo conocía habitualmente en Francia. ¿Cómo ves ese punto vos de lo que es la elección de mañana? Buena pregunta porque yo creo que este es un fenómeno que con las variantes del caso se repite en muchos países. No hay que olvidar que hace menos de dos meses en Holanda, que es el país probablemente de Europa junto con los países nórdicos, el de mayor tradición liberal, democrática. En Holanda, la extrema derecha xenófoba, antisemita, racista de Gerd Wilders salió segunda en las elecciones legislativas. La extrema derecha está creciendo en otros países, está asentada en el gobierno, como por ejemplo en Hungría, y esto obedece al hecho de que tanto liberales como socialdemócratas, en este momento estamos hablando de Europa. Vienen fracasando en la resolución de la crisis, en particular del problema del desempleo, desde hace varias décadas y muy en particular desde que la crisis económica se instaló en el corazón del sistema, en 2008. En Francia, por ejemplo, que es la segunda economía europea, la tercera en el mundo, la cuarta, hay el 9,1% de desempleados. Dicho así, bueno, uno podría decir no es demasiado, pero son 3 millones de personas. Entre los jóvenes, el desempleo es del 25%. Eso hace que uno de cada cuatro jóvenes menores de 25 años, por más títulos y especializaciones que tenga, no consigue trabajo. La cuestión va a continuar agravándose, evidentemente, porque la robótica continúa, el reemplazo de mano de obra humana por robots, electrónica, y una serie de cuestiones. Dentro de poco tendremos autobuses sin chofer, taxis sin chofer, aviones sin chofer. Bueno, habrá que ver cómo se resuelve esto. Ese es el fondo de la cuestión. Los partidos tradicionales son tradicionales porque se alternaban en el gobierno. Como vienen fracasando en la resolución de la crisis, entonces... Se suma, perdón, y de paso vamos a ver unas imágenes porque se suma, digamos, lo que tiene que ver con el terrorismo también, que juega su papel en la elección y en el discurso de los candidatos. Y justamente el jueves hubo un atentado en Champs-Élysées, lo mencionábamos al principio. Ahí estamos viendo algunas imágenes. El jueves hubo un atentado en donde hubo finalmente dos muertos, el atacante y un policía. El atacante Karim Ixeroux, que tiene 39 años, es francés, fue justamente quien disparó al policía. Tenía la posibilidad de dispararle 120 veces en un minuto con el arma que llevaba. Alcanzó a dispararle seis. Esto habla de la contención policial en ese momento. Este hombre, Karim, se radicalizó en 2001 cuando intentó robarle el arma a un policía y fue detenido, también por robo, por otros robos. No lo tenían perfilado como jihadista, sí había estado preso, pero se les había escapado lo que tiene que ver con su radicalización. No tenía la ficha S, como se llama en Francia. Y en un momento se pensó que el atacante era Yousif, el belga, porque el comunicado del Daesh, ISIS o el autoproclamado Estado Islámico decía que había sido un belga el que había cometido el atentado y esto lo llevó a relacionar a este atentado con el de Bataclan, que sí provino desde Bélgica. Carlos, vamos a pasar a la mesa. Te voy a pedir respuestas cortas como para que todos podamos preguntarte, yo por lo menos una vez más. Natalia. Sí, qué tal, buenos días, Carlos. Desempleo, dijiste, pero también finanzas débiles, falta de crecimiento y el miedo. El miedo ahora que es un factor no económico, pero que influye muchísimo, por ejemplo en el turismo y demás, en una sociedad que tiene miedo de lo que no es francés. Cualquiera de los candidatos que gane me parece que va a tener que enfrentar lo mismo. ¿Cómo ves Francia el día después? ¿A dónde tiene que ir? Bueno, justamente, puesto que tal como se presentan las encuestas mañana, puede pasar cualquier cosa, es decir, puede pasar lo previsible, que sean Macron y Le Pen, los dos que están adelante, pero también puede ocurrir que sea Fillon, que ha subido un poquito a causa del atentado, precisamente, porque los dos candidatos más a la derecha son los que más se benefician con una situación como esta. Pero vos mencionaste finanzas. Francia tiene algo así como muy cerca del 100% de su producto bruto interno de deuda pública. La Unión Europea solo tolera en sus miembros el 60%. Ya hemos hablado antes del desempleo. Entonces, como has dicho, cualquiera que gane estas elecciones se va a enfrentar al mismo problema. Con una diferencia importante, que la sociedad estará más atomizada, más dividida en partidos con cada vez menos poder, y va a ser mucho más difícil. Habría que preguntarse, por ejemplo, qué clase de mayoría tendrá aquel que gane en el Parlamento, si podrán manejar eso o no. Por ejemplo, tenemos a Trump en Estados Unidos, que es otro fenómeno que tiene que ver con esto que hablábamos. Sí, en medio de manera similar. Carlos, articulando un poco con lo que venís contando, ¿cómo ves el rol de los candidatos de izquierda o semi-izquierda, digamos, en estas elecciones? Digo, Macron, que se presenta como social-liberal, no sé si llamarlo. Izquierda, el candidato oficial del Partido Socialista, que aparece con muy pocas chances, y el ascenso fulgurante, y por lo menos desde mi punto de vista, inesperado de Mélenchon. ¿Qué lectura haces de esto? Bueno, justamente, el primer fenómeno es que el Partido Socialista en el gobierno figura sin ninguna chance para la segunda vuelta. La última encuesta que yo leí, Amon tenía el 7,5% de las intenciones del voto. Esto, también hay que señalar que justamente Hollande renunció a la reelección a la cual tenía derecho porque fue, es actualmente, el presidente de popularidad más baja de la Quinta República. Tiene algo así como el 8% de aprobación entre la población francesa. Entonces, Amon, que intentó volver un poco a las bases teóricas y programáticas de la socialdemocracia, por ejemplo, proponiendo un salario universal, a pesar de eso, está muy lejos en las encuestas. La arremetida de Mélenchon, yo creo que tiene que ver con que Mélenchon plantea una serie de cosas que interesan a una parte importante de la sociedad como, por ejemplo, replantearse una serie de cosas en la Unión Europea sin salirse, por lo menos sin salirse en principio, que es lo que propone Marine Le Pen, propone una serie de cosas que están inspiradas y eso es lo que hace temer a mucha gente, incluso a mí mismo, una deriva peligrosa de Mélenchon suponiendo que llegara al poder porque, como se dijo aquí en el informe previo, es un gran admirador del chavismo, su teoría de referencia es la cló, la justificación del populismo, por ejemplo, él propone que todo candidato electo, por ejemplo, un representante, un diputado, pueda ser removido con solo el 7,5 o el 10% no está muy claro de los votos de los propios diputados y un referéndum posterior, o sea que eso es acordarle a la masa un poder que evidentemente en el sistema representativo está equilibrado de otra manera, entonces, digamos que Mélenchon plantea alguna serie de cosas que son muy interesantes en relación con esto que hablábamos, la crisis económica, la crisis europea, pero por otro lado tiene una serie de inclinaciones para llamarlas así que preocupan mucho a mucha gente. A propósito de la candidatura de Mélenchon, ayer en el acto de cierre de la campaña uno de los oradores fue Pablo Iglesias de Podemos de España y Pablo Iglesias lo señaló a Mélenchon como la única alternativa que había de hacer frente a Merkel y de tener un proyecto europeo distinto ante el fracaso del proyecto actual. ¿Es así? ¿Hay una expectativa en Europa con respecto a estas candidaturas como para hacer frente a esto que vos bien describías antes que es la crisis de los partidos tradicionales para afrontar la crisis europea? Bueno, evidentemente en algunos países y no solo en Europa aparecen líderes de izquierda que reivindican algunas viejas banderas de la izquierda. Tenemos a Bernie Sanders en Estados Unidos Jeremy Corbyn en Inglaterra de quien se decía por ejemplo de Bernie Sanders que si antes de las elecciones hubiera sido él el candidato en lugar de Hillary Clinton él le hubiera ganado a Trump las encuestas decían eso. Bueno, está Sanders en Estados Unidos Jeremy Corbyn y apareció el fenómeno Podemos en España etcétera pero desde mi punto de vista el problema de todos ellos es que yo no creo que esta cuestión se pueda resolver en un solo país por ejemplo en Grecia Cipras despertó las mismas inquietudes las mismas esperanzas mejor dicho llegó al poder y que pudo hacer muy poco porque hoy por hoy un gobierno que intenta ponerle por ejemplo como dice Mélenchon un altísimo impuesto a las grandes empresas sobre todo a las finanzas cosas que sería justísima de apoyar lo que conseguiría si lo hace en su país es que esas empresas se vayan a otro así de simple e igualmente Carlos en Francia en particular hay algo que caracteriza a la sociedad que es el malestar esta mañana vimos incidentes por ejemplo de gente de los suburbios con la policía se les arrojó gases lacrimógenos hay un malestar permanente ese malestar llegó en 2005 por ejemplo a votar no a la constitución europea llevó en 1992 casi a votar no a la unión monetaria 1981 el pacto agrícola de Europa y hoy 46% de la gente está desafectada de las elecciones más allá del 30% de indecisos eso caracteriza a Francia si pero no solo a Francia en las últimas elecciones legislativas europeas la extrema derecha ganó ganó es decir salió primera en Francia en Inglaterra y en Dinamarca es un fenómeno muy interesante analizar esto prueba que ese malestar que vos señalás con toda justicia se está extendiendo y se expresa por un lado como malestar pero políticamente como un gran desconcierto porque no hay solo gente que ha decidido no votar sino que hay gente que hoy dice voto a Le Pen mañana lo escucha Melenchon y cambia de bando la volatilidad del voto es mayor claro por eso mañana puede ocurrir cualquier cosa podría ocurrir que Le Pen salga mucho más arriba de lo que dicen las encuestas otro dato interesante las encuestas se vienen equivocando en todas las elecciones se equivocaron con el Brexit y es por esta razón porque el número de indecisos y el desconcierto entre la gente es tan importante que no hay manera de medir eso hoy un encuestado te dice tal cosa y mañana tomó otra decisión eso es lo que estamos viendo te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros para ayudarnos a pensar lo que puede pasar mañana sabemos que va a haber un balotage seguramente vamos a estar invitándote próximamente para que nos vuelvas a acompañar Carlos gracias encantado gracias